Nos hemos reunido en esta plaza delante de San Miguel para inaugurar las fiestas 2014. Para los más jóvenes quiero deciros que hace muchos años formé parte, al menos así lo quiero creer, de este pueblo. Feliz fiesta de la Comisión, para todos, esperamos que lo paséis bien. Acaban de dar comienzo las fiestas de Fuentespalda 2014. Aquí estamos con la alcaldesa Carmen Agud. Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se presentan estas fiestas? Pues mira, por ahora yo me ves con una copa de sangría que me la estoy tomando, la verdad que muy a gusto. Yo creo que bien, pues igual que todos los años, ponemos todos ilusión, intentamos que las fiestas salgan bien, pues seguramente serán de gran éxito como siempre. Bueno, pues yo, hoy que he tenido muchos jóvenes aquí en la plaza, sí que quería decirles que se acuerden y que respeten las tradiciones. Y que se esfuercen y que se impliquen. Que se metan en comisiones, en asociaciones, en las corporaciones municipales. Que hacen falta los jóvenes, que nosotros queremos que nos releven ya, que no podemos seguir. Tienen que ser los jóvenes que son los auténticos representantes del pueblo. Nos encontramos ahora con la pregonera de las fiestas de este año 2014, Marían Fonellosa. Hola, muy buenas tardes, Marían. Buenas tardes. ¿Qué es lo que ha querido expresar con su pregón? Bueno, yo estuve aquí de maestra en los años 70 y lo único que podía hacer era a ver qué recuerdos tenía y cómo era la gente, cómo vivían, cómo trabajaban, las amistades que hice, los alumnos, lo que hacíamos. Un poco, digamos, rememorar lo vivido y luego también, pues, no sé, animar a los habitantes de este pueblo a que siguieran adelante como han hecho siempre. Monse Bell pertenece a la comisión de fiestas. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Monse. Buenas tardes. ¿Qué actos han preparado para estos días? Bueno, pues, diversos actos, sí. Hay algunos que son los típicos, el guiñote, las cucañas, de los niños, pero este año hay una nueva que es una gincana fotográfica que esperemos tenga un poco de éxito porque estará muy bien. Y luego tenemos también una revista del último día. También tenemos la misa baturra mañana, amenizado por los de Alcañiz y esperemos que la gente, pues, le guste. Samba, brata, lalala, 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 lalala. Monse Bell pertenece. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...